En el pueblito donde nací, tengo mi rancho en el capital Tengo mi vaca, tengo mi perro y mis gallinas en el corral Pero me falta una cosita pa' completar mi felicidad Es una negra que no consigo ni en un rincón de la capital Yo quisiera tener un querer para así no llevar esta vida que llevo Yo quisiera que mi vaca y mi gallina, mi perro y mi cochina quieran a una mujer Pero que voy a hacer si yo soy campesino, seguiré mi camino sin tener un querer Seguiré mi camino sin tener un querer En el pueblito donde nací, tengo mi rancho en el capital Tengo mi vaca, tengo mi perro y mis gallinas en el corral Pero me falta una cosita pa' completar mi felicidad Es una negra que no consigo ni en un rincón de la capital Yo quisiera tener un querer para así no llevar esta vida que llevo Yo quisiera que mi vaca y mi gallina, mi perro y mi cochina quieran a una mujer Pero que voy a hacer si yo soy campesino, seguiré mi camino sin tener un querer Yo quisiera tener un querer, seguiré mi camino sin tener un querer Ay, 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 qué voy a hacer Ay, chujito, ayúdame desde el cielo a conseguir ese querer Ay, 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 si vos querés Suplica por amor mi alma y pena Quiero acabar con esta condena Ay, 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 qué voy a hacer Yo, yo tengo ya la casita Y está bien solita esperando por ti, mujer Ay, 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 si vos querés Ay, 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 qué voy a hacer Mi alma vive en espera Si esa mujer no llega, dime, qué voy a hacer Ay, 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 si vos querés Oigan, y es que yo vivo buscando esa mujer Esa mujer que me ame Ay, 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 qué voy a hacer Ay, 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 si vos querés